¡Cinco segundos! Coloca un punto de despliegue. ¡Llegad y acercad rápidamente! ¡Llegad a la zona segura! 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 Voy a mi ubicación Me muevo aquí El objetivo es eliminar a todos los enemigos Vuestro compañero está en el gulag Si no te olvide, se redesplegará Necesito atención médica Quédate conmigo Está ahí bien, ¿eh? Contrato marcado UAV enemigo activo Localizamos unas cajas fuertes enemigas con equipamiento de gran valor Aseguradlas Compañero autorizado para redespliegue Tengo un contrato aquí Contrato avistado Vamos a cogerlo Una caja fuerte menos, quedan dos Queda una caja fuerte Ya tenéis el contenido Contrato completado Un pelotón enemigo te busca Evítalo Contrato marcado Contrato marcado Contrato marcado Objetivos marcado Objetivos marcados en el mapa táctico Objetivos marcados en el mapa táctico El objetivo es obtener el disco duro enemigo y enviar los datos Su ubicación está en el mapa táctico El gas está avanzando Enemigo marcados No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. Oh, I've got... What the fuck? No, 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 no. Oh, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Envío, no, 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 no. No, 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 no. Voy a mi ubicación. No, 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 no. No, 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 no. Dron de reconocimiento. El gas avance. Entrega de armamento. Entrega de armamento. Llega un soldado. Vos五, ¿y no, 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 noены de fundos. Ah, ok. Movimiento. Veo un enemigo. No, 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 no. Enemigo descendiendo sobre la zona. Enemigo marcado. Aquí hay un enemigo. He marcado un objetivo. Gas en camino. Zona segura trasladada. Atención, el gas se fusiona. Preparaos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El gas se acerca. El gas se fusiona. Cuidado. ¿Están conmigo o no? Todos a la zona segura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alcanzo! ¡Alcanzo en el helico! No, 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 jes... Ah, es que hay gente... Es que hay gente en mi building, es que hay gente en mi life, yo creo. Just stay quiet then. Oh fucking hell, what is that? Ah... We need to go in again. That one and next one. No, I'm coming across here while I'm in a way. I'm in this building there, he's boxing out. I'm good in here, I've got a trophy in here. Trophy in my building, trophy in my building. There's a spare armor. I'm in here. I'm going to take it down. I'm in there. I'm in there, Ross. I'm in there, Ross. I'm going to stay just watching this front door. He's going to run right back in there. He ain't going to come this way. I'm watching the... I'm watching the left door. I'm watching the... I'm there. I'm on the side of this mount. I'm on the side of the mount. I'm pinged behind me. I'm down. I'm leaving, I'm leaving. We've got claymores, we've got trophies. Yeah, we might potentially come through there. Placa de blindaje. It's because I'll have a good here. There's stems in there if anyone needs them. Eleven and four. Shit. Alright, we've got to attack them, aren't we? El gas está avanzando. A la zona segura. Vamos. He's not dead. He's not dead. Ah, he's up there in that window. Sorry. Yeah, behind the chair, behind the chair, you guys. Ah, there's 24. El gas cerca. Trasladando zona segura. Gas en camino. Atención, tenéis compañeros fuera de la zona segura. Lanzo una segadora. Super reload. Es not. Un granado va. Enemigo marcada. Estás cubierto. Soy cinco. El gas está avanzando. Nueva zona segura marcada. Enemigo cumplida. Objetivos eliminados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!